Un saludo estimados amigos y amigas nuevamente desde Distribux y en esta oportunidad revisando la distribución MX Linux pero con el gestor de Ventana Fluxbox, una distribución que está para aquellos equipos de 32 bits y obviamente también para los de 64, por lo cual podemos utilizarlo en aquellos equipos ya que tiene sus añitos y que todavía mantiene esa arquitectura de 32. Así mismo les recuerdo que en el Telegram de Distribux les dejé un artículo muy interesante sobre los supuestos equipos antiguos que tienen más de 10 o 15 años. Es un artículo muy interesante que trata a MuyLinux y si no me equivoco proviene del sitio web MuyComputer en que se habla muy muy bien, o más bien dicho, se retrata la realidad si estos equipos que tienen más audio 15 realmente son equipos antiguos o no. Así es que les recomiendo ese artículo. Para los que no están en Telegram, ahí les recomiendo el Telegram de Distribux para que también se suscriban y estén al tanto de las noticias. Recordamos que ahí también estamos, no solo ponemos los lanzamientos que se hacen de los videos, sino noticias en relación a Distribux, en relación a semanarios de MuyLinux, noticias destacadas o importantes, así es que es bastante bueno. Además que es cortito, no dura más de, con suerte tienen 4 o 5 minutos y se mantiene informado todo lo que está pasando. Recordamos que otra cosilla interesante, bueno acá estamos transmitiendo desde Santiago de Chile, estimados amigos, día miércoles 12 de octubre, con un día espectacularmente despejado, bonito, 23 o 24 grados de temperatura, así es que es muy agradable esta primavera acá en el hemisferio sur. No me imagino cómo estará ya Aniel de Europa y estarán entrando al otoño los compadres y comadres, así es que se les viene después el frío bastante duro. Acá por fin ya terminamos con, me parece, con estos fríos excesivos que nos trajo el invierno y gracias a Dios unas buenas lluvias que aportaron agua acá en la cuenca, en Santiago al menos. Bueno, vamos a instalar este MX, primera vez que yo instalo un MX con Flukebox, con este gestor de ventanas. No soy mucho de los gestores de Flukebox, que es muy minimalista, pero ya me está llamando la atención, así es que vamos a instalarlo, vamos a mostrar las características del sistema, etcétera, etcétera. Y nada, vamos a ver cómo funciona este MX Flukebox. Desde ya, como les digo, este panelito que trae ahí, bastante interesante. Si es que nada, instalamos MX y me imagino que el instalador debe ser exactamente el mismo, exactamente. No tiene ninguna diferencia del instalador del MX que instalan ustedes, o que se instala por defecto, que es con el escritorio XFC, ¿no? Bueno, ¿qué más decimos? Recordamos que se ha lanzado, para aquellos que usan VirtualBox, la versión 7.0, que viene con una serie de cambios muy, muy interesantes, muy interesantes. Estuve revisando VirtualBox, y se ve bastante... Ah, tiene cambios estéticos también, cambios de cómo administra las herramientas, etcétera. Así que, a revisar también VirtualBox. Este compadre hace un chequeo del instalador, ¿no? Lo mismo que hace Ubuntu al inicio. Cuando ustedes instalan Ubuntu desde el pendrive, o desde una micro SD, hace lo mismo. Hace una comprobación del... ¿cómo que se llama? del sistema. Bueno, aquí yo siempre cambio el... ¿cómo que se llama? la versión del escritorio. Yo uso el latinoamericano, español-latinoamericano. El problema es encontrarlo. Ah, acá está. Ok, y lo tiro para arriba al compadrito. Bien. Aplicamos. Ok. Perfecto, perfecto. Le damos siguiente. Sí, exactamente, sigue las mismas directrices que el MX de siempre. Sería interesante verlo correr en un equipo de 32. Desafortunadamente yo ya no lo tengo, uno de 32. Se me murió mi Dell. Generalmente yo uso muchos puros computadores Dell. Me ha traído muy buenos réditos usar Dell. SDA6, el que vamos a utilizar, no me acuerdo cómo era esto. Cómo lo hacía acá. Eh, ROT, me parece que eso era. Este 4, la partición 6 de 81 GB. Perfecto, siguiente. Ok. Eh, localización de insta... Ah, este cuando quiere instalar el GROUP, yo no instalo GROUP, generalmente. Bien, bien. Le damos siguiente. El nombre del computador, ya. Aquí ya metemos lo nuestro. Dominios. Le damos, le damos al compadre. Localización. Esto es lo que yo siempre les digo. A ver, vamos a reírnos un rato. Bueno. Eh, viene Brasil, Bolivia, Argentina, Canadá, Ecuador, Estados Unidos. Estoy viendo acá de Latinoamérica. Eh, bueno, tenemos México, Panamá, Perú, ya. Eh, Venezuela. Y nada más. Por ejemplo, eh, señores de MX Linux, eh, ¿por qué no existe español Chile? Que hablamos muy mal, que tenemos un dialecto indistinto, que no nos entienden. ¿Por qué no está el español Chile, ah? Prácticamente están absolutamente todos los países de Latinoamérica, y es como si nosotros tuviéramos la peste, ah, porque no salimos, ah. Que no, no sé qué, cuál será el, el fundamento. Tendrán un número, no sé, acotado de, yo creo que hasta tienen en latín, ¿cachai? Es hasta en latín, o en arameo tienen, pero español de Chile, no, ah. No, porque en Chile se habla muy raro, es muy, no, no. No, a estos compadres no se les entiende nada cuando hablan, no entiendo, ah. Aquí ya sale todo menos nosotros. ¿Qué? ¿Por qué? Ni idea. Bueno, eh, entonces yo voy a elegir español de España. Ya que no me quieren poner acá país latinoamericano, ¿qué le voy a hacer? Eh, pero sin embargo, si ustedes van acá, a la configuración del reloj, vamos a echar una miradita en América. Creo que aquí sí estamos, Santiago, ¿se fijan? Eh, para configurar el reloj no hay problema, ah, pero anda a poner el, 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 el idioma. Ahí no, ahí, ahí no se puede ir. O sea, estamos, existimos georreferencialmente, pero lingüísticamente para MX nosotros no existimos. Así es que, eh, compañeros y compatriotas, eh, chileno, no instalen MX. Vamos a hacer una, una protesta, vamos a boicotear MX Linux, como si importáramos realmente, ah. No, no importa eso, estos compadres, hay que tener tantas instalaciones de otros países, que es lo mínimo. Bueno, eh, lo demás lo dejamos completamente, ya me descargué del, de lo que no hacen estos compadres. Eh, bueno, eh, el password, perfecto, el password, listo, robot, ah, no, 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 ah, la cuenta de administrador, obviamente, estoy puro lesiando. Estos compadres hacen dos cuentas, el autologin, eh, guardar los cambios al escritorio live, eh, interesante esto, eh. Eh, no he hecho gran cambio, pero le instalé, simple que en recorder, me lo guardará también, bueno. Demore, compadrito. Ya, y este compadre ya estaba instalando, ah, eso es lo bueno, aquí, mientras tú estás llenando tus datos, este compadre por debajo ya está haciendo la instalación, y eso es muy bueno. Bien, eh, vamos a dejar el compadre instalado, ya está en un 95%, así que prácticamente nada, 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 nada. Ajá, queda muy, muy poco. Muy poco. Eh, ¿qué otras cosillas tenemos que actualizar? Algo que estamos, bueno, de todas maneras, la distribución educativa la estoy actualizando. Eh, he decidido eliminar, eh, LibreOffice y OnlyOffice como Flatpak, que realmente Flatpak estaba, estaba realmente, como decimos acá en Chile, estaba guateando. Es decir, estaba funcionando bastante mal, ah, no estaba actualizando LibreOffice y menos OnlyOffice. Así es que, eliminados de Flatpak, no sé si en el futuro eliminaré Flatpak definitivamente. Y hemos instalado LibreOffice desde su sitio web, ah, con los paquetes de, y lo mismo con OnlyOffice, porque si alguien quiere usar OnlyOffice, ah, esas dos cosillas. Otro cambio que se hicimos ahí a Distributux Edu, fue VirtualBox, la versión 7. Así es que, pasamos de la 6.1 a la 7, cambios significativos. Bueno, este compadrito lo voy a dejar instalado, ustedes ya saben que esto va a terminar la instalación. Yo me voy a dedicar a guardar el video, así es que nada, nos vemos a la vuelta, y de ahí vamos a echar una veredita de qué cosas tiene. Vamos a abrir un monitor de sistema para que veamos los rendimientos que tiene, ah. Uno de mis, de los suscriptores, eh, me decía, ¿por qué no muestras NeoFed o muestras, eh, Htop, o por ejemplo, hagamos el monitor de sistema para ver el gasto que tiene, ah, de, de, ¿cómo que se llama? De proceso y todo el deseo. Así es que, eh, había tratado de evitar el, el famoso, la, la, la consola, la terminal, eh, para no asustar, más dicho, a la gente que está iniciándose en Linux, hagamos la salvedad. Eh, que yo abra una terminal no significa, estimado y estimadas, que están empezando en Linux, que ustedes tienen que abrir obligatoriamente una terminal. No, ustedes pueden pasar toda la vida, toda la vida útil de su distribución en Linux y no van a abrir una terminal nunca. Nunca, ah, todos lo van a poder hacer desde la interfaz gráfica, ah, que nosotros, que somos ya linuceros, que estamos carreteados ya, ah, que la hemos visto verde, que hemos hecho pedazos de nuestro equipo, que hemos hecho, ah, digámoslo en chileno, hemos hecho las cagas más grandes de nuestros computadores, porque no, yo creo que más de algunos de ustedes se mandan a cagar haciendo, o instalando su elino, ah, se les, le embarró el disco duro, o borraron una partición importante, todos nos pegamos unos saltos y unas caídas estrepitosas, ah, pero, eh, eso nos ha dado también el hecho de que muchos nos guste la terminal por la facilidad, la rapidez, la limpieza, el ver los procesos que se ejecutan, el aprendizaje y sobre todo el aprendizaje. Generalmente los, los que somos linuceros nos gusta aprender, para que estamos con cuestiones, ah, nos gusta aprender, nos gusta intrusiar, nos gusta ser dueño del sistema, ah, es la diferencia que siempre le digo, siempre le digo a los, a los compadres y comadres cuando les hablo de Windows, Windows es dueño de ti, Windows dice lo que tú haces, no te deja hacer absolutamente nada. En Linux, tú eres el dueño de tu sistema, tú decides qué cosa instalas, qué sacas, qué no sacas, qué permites, qué no permites, eso jamás lo vamos a ver en Windows, jamás. Ya, no doy más la lata, señores, voy a quitar esto, si no, voy a emparrarla acá, eh, hemos finalizado esto, pausamos, nos vemos a la vuelta. Bien, ya hemos vuelto de la instalación, vamos a echar una miradita a las cosillas que nos trae MX y no solo a su sitio web, pero también vamos a echar una miradita acá a, eh, yo tengo abierto ya la terminal, por acá, y acá tenemos top, no htop. ¿Por qué tengo top y no htop? Porque tiré htop y no hizo nada, no sé si será un problema de MX o no, pero aquí pueden tener ya algunos datos de la memoria utilizada, la memoria total. Vamos, vamos por acá, un NeoFed primero, que lo tenemos por acá, tenemos acá el MX, arquitectura de 64, recuerdo que está para 32, tenemos el escritorio, la IDM, manejador de ventana o gestor de ventana, Flukebox, el tema MX Comfort, los iconos Papyrus MX Blue, así es que aquí tenemos las características del sistema. Y obviamente acá están los procesos corriendo. Yo me acuerdo que en el curso que estoy haciendo de introducción a Linux, me explicaban qué significaba cada una de estas cosas, que son los tiempos, me acuerdo, del encendido a tal tiempo, no sé, ya se me están olvidando, es mejor que me empiece a acordar porque me dan a hacer prueba de eso y las vamos a ver mal. El número de tareas, el número de tareas, procesos durmiendo, detenidos, la CPU 1.6, no me acuerdo que era eso, ahí tienen datos que a lo mejor les pueden servir a los más entendidos. La memoria RAM, la memoria libre, este es un equipo de 8 GB de RAM, por si acaso, así es que hay los procesos que se están ejecutando, como pueden ver acá. Vamos al sitio de MX y aquí obviamente los tres escritorios estrella, XFC, KDE y Flukebox. Y obviamente nos vamos derecho nosotros a lo que son las descargas, para mostrarles que tenemos acá MX con escritorio, bueno, también está el XFC para 32, pero también tenemos el Flukebox, que debería ser más livianito todavía, 32. Y un entorno Flukebox personalizado, así es que aquí esto debería correr mucho, pero mucho más fácil todavía en equipos, como les digo, más antiguos, probablemente tal. Y que nos trae acá, no sé qué es lo que es esto, videos, no cacho, ¿qué es esto? Videos. Ah, nos manda a YouTube, ah, perfecto. Ah, y nos manda a MX Flukebox, ah, perfecto. Y nos hace la pega ya, nos hace la pega inmediatamente de MX Flukebox, perfecto. Que acá en software, vamos a ver qué es lo que nos dice en software. Ah, en software nos manda al instalador. Aquí para que nosotros busquemos lo que nosotros necesitemos. En audio, se fijan, ahí viene Audacius, el reproductor que me encanta, Audacity, este es el editor de audio, perfecto. KMP también es como Audacius. Muy bien, también acá el reproductor multimedia. Bien, aquí ustedes pueden entretenerse instalando cosillas, ah, hay muchas cosas, muchas cosas. Eh, video, si no me equivoco, acá. Porque viene sin reproductor de video este compadre, viene sin ninguno. Así que le vamos a echar VLC Player, podemos hacerlo. Instalar. Bien, eh, aquí estamos, ¿qué pasó acá? Hubo problemas al cargar las fuentes, parece no tener actualizaciones. Bonito, fallo, ¿se fijan? Fallo feo. Fallo feo. Se ha seleccionado el siguiente paquete, haga clic en mostrar, no me interesa, aceptar. Ya, parece que tira el fallo, pero instala igual. Bueno, lo está instalando acá. Está instalando los paquetes que necesita. Vamos a agacharlo al tiro. Puede ser lo mismo cuando a veces uno instala un programa a través de la terminal. Y después nos tira que no hay librerías, que no existen las librerías. Nosotros tenemos que ingresar otro comando para instalar las librerías que faltan. Y ahí el compadre instala el paquete. Puede ser algo parecido, ¿eh? Puede ser algo parecido. Sí, porque lo están instalando VLC con los plugin, exactamente. No, sí, se instala. Era un error, un falso error. ¿Ya me estaba viendo tirando a la terminal de nuevo? No. No, sí se puede. Se puede. Es bien confiable el centro de programas de MX. Creo yo. Hace tanto tiempo que no uso MX. Ya, vamos bien, vamos bien. Estamos listos. Vamos, vamos, rapidito, rapidito. Mejor haber instalado Audacious. Harta de librería. Viene bien peladito este MX. Viene bien vacío, bien sin nada. Imagínense todo lo que estaba instalando. Toda la paquetería. Y las configuraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero este compadre ya está en las últimas. Bueno, como les digo acá, y ojo, acá también tiene Flatpak. Se acabó. Tiene Flatpak. ¿Se fijan? Incluye este repositorio de Flatpak solo para la conveniencia de los usuarios. No responsable. Ojo, ya sabemos que no. Ay, señor. Eso, de llorar tanto, compadre. Ah, ya. Lo que hace aquí es hacer una sincronización con los paquetes, ¿no? ¿De dónde están los paquetes Flatpak? Ah, perfecto. Y aquí, obviamente, podemos instalar cualquier paquete Flatpak. Interesante, igual el concepto, ¿ah? Igual el concepto. Eh, bien. Muy bien. Backport de Debian. Ok. Ah, y carga. Siempre va cargando cosillas. Muy bien. Repos de prueba. Repositores de prueba. Bueno. Aplicaciones populares. Repo estable. Aplicaciones populares. Que tenemos acá. Bien, muy interesante. Interesante, interesante. Acá en los Flatpak quería ver si no mostrará lo instalado. Total de ítem, mil nueve. No, no tiene instalado. Perfecto. O sea, no hay lista de Flatpak. Muy bien. Y el remoto es Flathoof. Perfecto. Bajando de info de paquetes. Bueno. Se fijan que, al parecer, nada de Snap, ¿no? Es increíble que, Snap, Liz. Ya, no está Snap. Es increíble que, eh, Flatpak, Liz, que todos le hacen el kit a, como que se llama, a todo lo que es Snap. Ah, es como si fuera la peste Snap. Ah, en cambio no es tan así con los Flatpak. Aunque, bueno. Bueno, es como si te dan a elegir, si no tuvieras ninguna alternativa, si te ponen Snap y Flatpak. Dice, ya, pero tenés que usar uno de los dos. ¿Cuál elegís? Flatpak. ¿Por qué Snap da tanta, no sé, genera tanta ánima adversión? O sea, tanto rechazo. ¿Y por qué no lo es Flatpak? Yo pienso que, bueno, de mi punto de vista es porque Ubuntu ha querido meterlo hasta por las narices, Snap, ¿eh? Te ha obligado a tener Snap. Y eso lo creo que es malo. Tú puedes darle como alternativa, pero no lo traigas instalado. Bueno, démosle nomás, compadrito. Ya tenemos todo listo acá. Perfecto, perfecto. Este es tan básico que es el calendario. Tan feito el calendario, ¿eh? Muy feito. Redes, señores. Vamos acá. Debemos recordar que estamos en Gestor de Ventanas Flukebox. Vamos acá. Accesorios. ¿Qué nos trae? Y nos trae todo. Buscador de aplicaciones. Todo, todo. O sea, nos trae. Viene absolutamente con todo lo que nos muestra en el MX normal, ¿eh? Bueno, editor de texto, livianito, alfa de arpad. Muy brillano. Actualizador MX. Perfecto. XF Burn. No sé si alguien quemará discos todavía hasta el día de hoy. Configuración. Bueno, todo lo que es la configuración propiamente tal. No nos vamos a meter. Las herramientas de MX. Los tweaks de MX, que es para tunear nuestro MX. Perfecto. Desarrollo. Gráficos. Trae poquita cosa. Si se fijan, navegador, solo navegador. Falta un cliente torrent. Nos falta acá un visor. Ah, Getum. Tiene como visor de imagen, un olivianito. Multimedia. Yo acabo de ponerle VLC y Simple Screen Recorder, que lo dejó instalado. Cuando yo inicié, ya estaba instalado. Pero tiene poquita cosa en multimedia. Poquita cosa. No trae un reproductor de sonido. Bueno, y herramientas para qué decir. Formateadores de USB. Muchísima cosa acá. Muchísima. Limpieza. Uf. Snap. Este es muy bueno, ¿eh? El snapshot para crear tu propio sistema, ¿eh? Por si necesitas un día se te echa a perder, lo tienes ahí a mano. Y no solo, lo puedes andar trayendo también en el USB. Es espectacular. Y no trae, te fijas, no trae ningún editor de... No trae ni LibreOffice, ni OnlyOffice, nada. Nada, nada. Ahora, un punto que puede ser en contra para aquellos que están empezando y que no saben instalar LibreOffice. Bajar la paquetería, que no saben hacer eso. Obviamente, te puedes ir al... ¿Cómo se llama? Al software que trae. Te puedes ir a los Flatpacks, ¿cierto? Cada vez que se abre, cargan los repos. Ya. Y, obviamente, puedes buscar acá LibreOffice. Déjame ver si lo tiene. Bueno, como les digo, yo tuve que sacarlo al final, ¿eh? Porque no me estaba actualizando. No sé qué estará pasando ahí. Y varias cosillas medias raras también en Flapa que me estaban tirando errores. Bastantes errores. Hace falta un buscador aquí. FGHJJKL. Ya estamos acá. Libre... ¿Dónde estás Libre? Acá está LibreOffice. Y aquí trae la versión 7.4. El punto es que a mí no me había actualizado. A lo mejor el problema es mío. Lo más probable es que el problema sea mío. Y, obviamente, nos debe tener OnlyOffice. M-N-O-P. O-P. M-N-O... ¿Dónde estás? OnlyOffice. ¿Saben qué? No veo OnlyOffice. No trae OnlyOffice. Qué extraño. No. No lo trae. No. Raro. Raro, raro, raro. Bien. Bueno. Ya cachamos todo lo que trae este compadrito. Muy bien. Este... Acá tenemos nuestro lanzador. Nuestro dock. Nuestro doki. Con él las herramientas. Tenemos acá el manejador. El administrador de archivos. Feito lo hago. El administrador de archivos. Déjeme ver. Icons. Hay icons. Carpeta de icons. No. Los archivos ocultos. Nada que nada. No. Feito, feito. No. No me gusta mucho. Las... Los iconos. Son un poquito básicos para mi gusto. Pero bien. ¿Qué más? Nada más. Configuración. Vacu. Display. Skateboard. Gestor de archivos. Ya. Apariencia. 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 Wallpaper. Wallpaper. ¿Pero qué hay acá? Rotación. Separación. Selección. Ah. Perfecto. Ah. Trae harto wallpaper este compadrito. Dejémoslo con MX. Dejémoslo con MX. Jajajaja. Perfecto. Vamos a dejarlo con MX. Ah. Pero ese está más bonito. Ah. Ya. También bonitos los wallpapers. Cachense de ese se me gustó más. Como que me voy a quedar con los wallpapers también. Jajajaja. Perfecto. Bien. MX. Estimado y estimadas. Si alguien tiene equipito viejo. 32 bit. Prueben este sistema con este manejador. Este gestor de ventana fruitbox. Se ve interesante. Perdón. Se ve rápido. Se ve muy muy interesante. Así es que nada más. A probarlo. A ver cómo se ejecuta. Primero ponerlo del pendrive. Cómo va en su equipo. Y después ya si se atreven. Lo instalan. Bueno. No doy más la lata. Afortunadamente la alergia hoy día me ha dejado poder hacer video. Así que estamos un poquito más normalizados. Mi cuerpo lentamente se está acostumbrando a los alérgenos de la primavera. Así que vamos a darle compadres y comadres. Un saludo estimado y estimada. Nos estamos viendo en un siguiente video. Y como siempre les digo. No dejen de saludar a la comadre. No dejen de saludar al compadre. Bye bye. Para ver más videos. Visita distritotux.cl O si lo prefieres. Suscríbete a mi canal de YouTube. También podrás seguirme por Telegram. Donde estarás al día con las noticias del mundo de Olympus. Desde ya. Sean bienvenidos. A Distrito Dux.